La Guardia es una villa de origen celta ubicada en la provincia española de Alaba, en la comunidad autónoma del País Vasco. Esta ciudad fortificada está ubicada en lo alto de una colina y está rodeada por una muralla construida entre los siglos X al XIII. Una de las características de La Guardia son sus bodegas subterráneas, en los que se elabora vino desde hace ocho siglos. Una de las bodegas en operación más antiguas de La Guardia es Mayor de Migueloa, que se ubica en un palacio que data del año 1619. Durante la guerra de independencia española, los túneles de las bodegas sirvieron para evacuar a la población civil de los múltiples asedios a través de sus pasos extramuros. Los túneles de las bodegas recorren prácticamente toda la villa a través del subsuelo, por lo que se cree que se puede recorrer toda la guardia a través de sus pasos subterráneos. Actualmente, bodegas como estas hay unas 324. Ahí tenemos el mapa de cómo es la guardia bajo tierra. Pero antiguamente, antiguamente había una única cueva, bueno, no era cueva, ¿vale? Era un pasadizo que servía para que en época de guerra las mujeres se escondiesen, los niños se escondiesen. De acuerdo, mientras afuera se estaba en guerra. Y también era otra forma, se utilizaba también como para escapar de la guardia, para que en caso de ser sitiada, los propios habitantes cazadores pudiesen salir afuera de la villa a cazar, a recolectar y después volver. Así fue un fuerte muy importante de Navarra, ¿vale? Nosotros, de ahí nos viene el nombre, la Guardia de Navarra. Es la Guardia. Pero antes de existir la Guardia de Navarra, la Guardia, existía Biasteri, que era el pequeño poblado que os he comentado ya. La Guardia Biasteri, pues bueno, finales de la época del hierro, del bronce, vienen aquí y se asientan. La Guardia se ubica en la región vinícola de la río Jalavesa, por lo que aquí se pueden encontrar una gran variedad de vinos elaborados en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!